Hola a todos soy Amionuki, soy el canal que hace vídeos animados, desde hace algunos meses me gustaba la edición de vídeos, he hecho vídeos de paint y hacer vídeos en la... Amionuki, ¿qué tontería estás diciendo? Deja de decir eso y mejor dedícate a tu vídeo. Ah, perdón, ya vamos a comenzar el vídeo, sí... Mientras tanto... Bueno, como les digo yo hoy es 8 de abril y en verdad... Alto, ¿quién eres tú? Soy Lami de la publicación y tú vas a presentar el vídeo muy especial. ¿Lo recuerdas? Pues vete preparando porque ganaré. Mejor te dirije, ya estoy cansada, me tocará cuando cumpla unos 5 meses en YouTube pero yo fui el de la carrocería Gas 1, aparte dice que son 5 meses. Lo siento, trato es trato en YouTube y punto. Yo voy a dirigir cuando cumpla mis 4.000 ninis en YouTube como Altigas MX que llegó a los 600 apps. Gente antes de comenzar el vídeo me presto atención, mi historia empieza hace un año un 8 de abril de 2021 se crea el canal, me empezó a interesar la animación, y edición de vídeos que hicieron otros panas, y crean sus vídeos editados, cuando tenían escuela WTF que, era real y pues poco a poco, me gustaron los camiones y las rolas del gas de la Altigas MX. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Bueno, de ahí empezó todo con la fanja y hype hacia mi Yumi, todavía no me sentía segura del canal, sentía pena nerviosa subir mi primer vídeo a YouTube, varios usuarios me animaron a que lo hiciera y que no tuviera miedo, y mis panas me rematan con subirlo para tener dinero. Una hora después. Ya los demás no se quedarán atrás, en los 4.000 ninis los halago, si quieren seguir un bueno eso es todo lo restante de la historia y a los demás saludos. Panas de Chile, México, Estados Unidos, Europa y Asia así como de Argentina y África, nos vemos gente los amo.